Sí. ¿Has leído lo que dice Correo? Claro. Lo que muestra Correo es que hay dos factores que supuestamente explican la movilización de Moquegua, que son las radios locales y el movimiento de reservistas que están organizados por aquí y por acá. ¿Y ahí eso lo explica? Yo creo que no. O sea, ¿cómo es posible que radios locales tengan un papel capaz de manipular a la gente y no la televisión nacional? O sea, si vemos la televisión nacional, no solamente Canal 7, sino todos esos comerciales a favor de la minería, donde salen, pues, campesinos hablando a favor de la minería. O sea, ¿por qué eso no tiene un poder de convencimiento que sí tienen estos dos señores de Radio Americana y de Estudio 97? O sea, yo creo que ahí hay que... Efectivamente, los medios de comunicación juegan un papel. Pero, nuevamente, o sea, Canal 7 es menos poderoso que dos radios locales que tienen apenas cuatro micros cada uno. ¿Solo Canal 7 en el nivel de televisión? No, porque como te digo, ¿no? ¿Ves? Mira toda la publicidad a favor de la minería, de la inversión minera. Es Canal 7, son los... En los partidos de fútbol, tú ves ahí cuñas de la publicidad a favor de la minería. Ve los periódicos, compras caretas, sale tu suplemento de minería y de petróleo cada tres, cuatro semanas. O sea, estamos bombardeados de información que supuestamente es un nivel de concientización a favor de la inversión minera en el Perú. Pero, ¿por qué ese mensaje no nos manipula? Y sí termina manipulando dos radios locales. O sea, eso me parece como que... Además, radios locales con este poder y con este rollo hay en todas partes del Perú. Pero ese es el rollo del gobierno, porque el gobierno siempre dice que estas radios, o al menos yo he escuchado gente de cercana al gobierno decir que estas radios, pues, son las que asusan siempre a la población y siempre están detrás de todas las protestas. Mira, las radios juegan un papel en el sentido de que le dan forma, le dan forma al conflicto, le dan forma al discurso, si quieres. ¿Por qué? Mira, para que tengas un conflicto tienes que tener cuatro elementos. Un elemento es que tienes que estar frustrado, tienes que estar asado, tienes que tener las ganas de salir a la calle y de manifestar tu bronca que tienes. Pero hay mucha gente que tiene bronca y que no protesta. Pero un elemento es que tengas bronca. Segundo elemento es que tengas recursos. Es decir, que haya gente que se encargue de la organización, que haya gente que se encargue, pues, de darles... Ahí estando, ahí, pero eso es un correo, esos son los reservistas, por ejemplo. Ya. La organización. Bacán, pero tú también tienes una organización distinta a esa, es decir, los sapristas. No que el APRA es el partido más organizado del país. O sea, ¿cuántos gobernadores y distintas gobernadores tienes en Moquegua? O sea, ¿un grupo de reservistas va a tener mayor capacidad de organización que el Partido APRA peruano? Ok, ¿cuáles son los otros dos factores? Ya, es uno, tienes bronca. Ajá. Dos, los recursos. Tres, la oportunidad política. Hay un momento de determinada oportunidad donde tu movilización puede tener éxito. Otros momentos no. Tiene que haber una debilidad del sistema, un descuido, algo que permita que tu conflicto... Que tu conflicto pegue. Tres, el cuarto elemento, tienes que darle forma. Tienes que dar, tiene que haber un discurso realmente atractivo para que la gente se convenza. Pero de eso no se encargan justamente las radios. Sí, sí, pero no es solo las radios, pues. O sea, ahí pueden encargarse también, pues, también tienes discursos en contra de eso. Es decir, las autoridades locales, tienes el gobierno, los ministros, es decir. O sea, cuando sales, por ejemplo, Jorge del Castillo a decir que son unos revoltosos nomás, ahí es cuando se prende la mecha. Ahí del Castillo le está dando forma, más bien. Sin querer, le está terminando dando forma a la gente para que la gente tenga mayor ganas de movilizar. Y un quinto elemento que me estaba olvidando, posibilidades de ganar. O sea, lo que hace así realmente el click para que todo esto se movilice es que tú veas que el ciudadano que se va a movilizar sienta que puede lograr su objetivo. Que pueda lograrlo. ¿Y por qué en este caso crees que salieron y creían que van a lograr el objetivo? Porque ya estaban mucho tiempo cerrando el puente y nadie hacía nada. El gobierno se quedó. El gobierno se quedó. Entonces, se tenían mucho tiempo ya en el control del puente. Ya estaban asfixiando Tacna. Y el gobierno tenía unos reflejos débiles. Entonces, ahí dijeron, acá podemos sacar algo. Ahora, son reflejos débiles porque, por ejemplo, Tanaka decía algo muy sensato ayer que es que hay tantos conflictos a punto de estallar en el país que, digamos, hay que ser adivino para saber cuál es el que realmente va a estallar, pues, ¿no? Claro, o sea, no puedes predecir. O sea, yo creo que en el Perú no se pueden predecir los conflictos. Sale la defensoría y dice, acá tenemos 10, 12 conflictos latentes. Ya, pero tenemos que tener un análisis de estos cinco elementos, como te digo, bien conciso, bien práctico, para saber cuál va a ser el que va a estallar. Entonces, por ejemplo, si le echan la culpa del castillo, le dicen, oye, la inteligencia te había advertido, la defensoría te había advertido. Mira, pero aunque no lo creas, el APRA, aunque tenga sus reflejos débiles, responde más rápido que lo que hizo Toledo, por ejemplo. Acuérdate de Hilave. Hilave demoró un mes antes de estallar. Como que va a durar una semana, 10 días. O sea, finalmente, sí llega a tener ciertos reflejos, más rápidos que lo anterior, pero que no son suficientes. Lo que yo creo que busca este discurso de correo y en general de otra prensa, es decirle a la gente que en realidad no son reclamos justos, sino que la población es manipulada por las radios, por los reservistas, por extremistas en general. ¿Eso es verdad? O sea, ¿tú crees que la gente se deja manipular? O sea, es como que, como te digo nuevamente, ¿no? Si la gente se dejara manipular... Es la izquierda, en esta entrevista con Carlos Tapio, ¿no? ¿La viste? Decían, esta izquierda comunista es la que tiene este discurso, la que manipula a la gente. A ver, en el Perú no hay nada organizado. O sea, dejémonos de creer que hay una gran red organizada de la izquierda que va desde las comunidades locales hasta las ONGs internacionales o el chavismo. O sea, en el Perú no hay nada organizado ni para bien ni para mal. Así como no hay partidos políticos claramente organizados, fuertes, sólidos, los radicales, la gente izquierda, tampoco está organizada de esa manera. Lo que sí hay es un sentido común de desazón, ¿no? Es decir, mira compadre, estás viendo que otros se la están llevando y tú estás por debajo de esa línea, ¿no? O sea, la brecha que hay entre lo que tú tienes y tus expectativas es amplia. Entonces, claro, ves que el discurso de Alan García, el Perú avanza, el Perú crece. Paradójicamente, Alan García está haciendo un discurso en contra de él. Porque en vez de convencernos de que estamos muy bien, lo que dice la gente es, Oye, mira compadre, hay un grupito que está muy bien, mientras todos los demás ustedes están muy mal. Pero lo que dice Alan ahora es que en realidad son los gobiernos regionales los que ponen las trabas. Incluso les ha dicho, ha ido a Puno, y les ha dicho a los de Puno que busquen a la gente en sus casas, si es que a las autoridades locales. ¿A la alcaldes? Claro, en sus casas. Sí, que fue lo que pasó con HILAVE, ¿no? O sea, está propiciando HILAVE. Mientras que él dice que hoy en tu mala propicia andabuelazos, él está propiciando HILAVE, pues, ¿no? Porque cómo voy a decir, vayan al gobierno local. Además, los gobiernos locales no tienen capacidad de ejecutar esos gastos. O sea, ¿dónde sacas ingenieros, arquitectos que diseñen los perfiles para que pasen por el SNIP? O sea, ¿dónde sacas a esos técnicos que se necesitan para que el dinero del CANO se transforme en obras públicas? Bueno, en todo caso, eso no es culpa de Alan, pues, es culpa del proceso de descentralización que estuvo. Pero tampoco es culpa de los alcaldes, pues, ¿no? Tampoco es culpa de los alcaldes ni los presidentes regionales, ¿no? O sea, ellos no tienen la capacidad instalada para poder transformar esos recursos en obras tangibles. Además, acá estamos hablando de obras, pero lo que no estamos hablando es de sueldo. Es una cosa muy, muy distinta. O sea, la gente gana, las jornadas de trabajo, ¿son realmente lo suficiente para que esta gente se mantenga satisfecha? Por más que te pongan un parque, por más que te pongan un puente al costado, compadre, ¿y de qué vives? ¿No? Te van a decir caviar. Pero yo no soy... Bueno, yo he tenido, pues, mi lado... He trabajado en ONG, pues, ¿no? O sea, sí, sí, he tenido mi lado caviar, pero los caviares son más ñopes aún todavía. O sea, los caviares más bien están viendo, pucha, que acá hay una organización popular que se puede traducir en un voto a favor de la gente de izquierda más responsable, más racional. Eso creen los caviares. Eso creen, pues, muchos partidos de izquierda, menos del 1%, ¿no? O sea, esa gente cree... Además, tú lees los mails que se mandan entre ellos, lees... Las columnas de opinión. Las columnas de opinión entre ellos, y es de una ingenuidad, pues, terrible, ¿no? Claro, por ejemplo, Javier Lejanseco sacó un artículo, ¿no? Que es las lecciones sobre Moquegua. Y son unas lecciones en las que, en el fondo, lo que dice es que hay una gran organización popular que está muy con conciencia de clase, que está detrás de esta... que le echa el pare al gobierno. Que más o menos en realidad el discurso del correo, ¿no? Se tocan los extremos. Claro, exactamente, porque mientras uno, por un lado, ve una revolución... O sea, estás viendo ahí a las masas activas saliendo a protestar en el otro... Por una, conciencia de clase, ojo, ¿ah? Que es, este... Descanseco. Mientras por el otro, ves por la manipulación de unos cuantos periodistas, reservistas. Y no es ni lo uno ni lo otro, pues. O sea, aquí son cuestiones mucho, mucho más prácticas. O sea, la gente ha salido a protestar porque le estaban cortando su jornada de 8 horas como trabajador en estas obras, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Y entonces, y ven esta distancia que hay entre lo que es la riqueza que llega a la zona y lo que ellos pueden ganar. Es así de simple.